No te escucho, Dome, Dome, Domenica, no te escucho. Pégase bien al micrófono, por favor. No, Domenica, tienes que leer lo que tú escribiste, porque en el libro nos ayudaron con la primera parte de la anécdota, pero tú tenías que terminarla. No te escucho, Domenica, no te escucho. No te escucho, Domenica, no te escucho, Domenica, tienes que pegarte bien al micrófono. Continúe Ismael, lea por favor lo que usted escribió. Rofe, yo Bianca, Romina, retírate por favor el fondo virtual. Ahora sí, lea Ismael, por favor. Moza, después de haber odiado la música, le gustó. Muy bien, a ver, déjeme, yo me acuerdo quién más, Leonel no ha leído. Lea Leonel, por favor. La primera que hizo de Mozart. Lea Leonel. Lea Leonel. Lea Leonel. Lea Leonel. Lea Leonel. Lea Leonel. ¿Tú escribiste, Leonel? Sí. Entonces, ¿por qué no puedes leer lo que tú escribiste, mijo? Vamos, lea. Cuando se despertó y le gustó la flor. Lea Leonel. Lea Leonel. Le gustó y se enamoró de la flor. ¿Ya acabó de leer? Oh, listo. Bueno. Vamos, ahora sí, voy con la lista mejor, porque si no, usted no le respeta al compañero. Vamos ahora a leer lo que escribió. Yo, Shareli, torcina. En primer, ah, faltó Shareli. Listo, Shareli, te escuchamos. Profe, pero la segunda de manzana. A ver, Shareli, lea la primera de Mozart, porque en este momento, por lista, vamos a leer la segunda tarjetita. Ya aprobó. Ya le voy a decir. Que él estaba cantando una canción bonita y se desmayó y se le cayó una flauta para sus padres. Y los pajaritos estaban escuchando una flauta y les gustó la canción. Listo, muy bien. Vamos ahora sí a continuar con la siguiente anécdota. Pero esta siguiente anécdota está en primera persona. ¿Por qué sabemos que está en primera persona? Porque empieza con la palabra yo. Cuidado, Shareli, te lastimas con esa tijera. Shareli, deja la tijera a un ladito, por favor. Yo soy Isaac Newton. Verá que Isaac Newton era un científico, un personaje famoso. Un día estaba sentado bajo un árbol de manzana cuando de pronto una de ellas cayó sobre mi cabeza y después de esa y complete usted, por favor, la anécdota de Isaac Newton. Como ya seguramente escribió, voy a empezar a nombrar. Dominic, ¿ya escribió, ya completó usted la anécdota de Isaac Newton? Sí, brother. Lea, por favor, Dominic. Ya, a ver. Me desmayé luego. Me desperté. Dominic, estás leyendo la segunda tarjetita donde está el arbolito con las manzanitas y está Isaac Newton. Sí, porque dice que se le cayó una manzana. Ah, ya, continúe leyendo entonces. Vamos. Lo que usted escribió. Luego me desmayé. Luego desperté amando la canción. Feliz. Bueno, ok. Vamos entonces con Samia. Lea, por favor, Samia, lo que usted escribió. A ver, me cierra micrófonos, por favor. Estoy con Samia. Respeta el turno del compañero y de la compañera. El niño que me enciende el micrófono, no le voy a dar la palabra. Porque no escucha. A ver, Samantha, me cierra el micrófono, por favor. Ahora sí, Samia, ya te van a dejar leer. Lea, por favor, Samia. Ya, profe. Y se desmayó y despertó y se comió la manzana y le gustó mucho. Bien, muy bien, Samia. Ahora vamos con Matías. Y la cogió y le dio un mordisco y estaba muy rica. Muy bien, excelente. Mireli, lea usted, por favor, lo que escribió. Mireli, lea lo que usted escribió para completar la anécdota de Isaac Newton. Y levanté mi cabeza al cielo, pensando, ando en las estrellas. Oh, excelente. Muy bien. Gabriel, continúe usted leyendo, por favor, lo que escribió. Me desperté y me di cuenta que el árbol estaba flojo. Me levanté y corrí. Parece que alguien cortó el árbol de manzanas. Ah, ok, muy bien. Si usted escuchó, a cada uno de sus compañeritos han leído en primera persona. Me desperté, me desmayé. Eso es lo correcto cuando hablamos en primera persona. Continúe, por favor, Amelia. Lea usted, por favor. Dice, Isaac pensaba que las manzanas. A ver, Amelia, Amelia, tenemos que escribir en primera persona. Cuando tú dices, yo me caí, o yo comí, o yo me desperté. Corrija, por favor. Corrija este momento. Emily Fernanda, lea usted, por favor. Se cayó una manzana en mi cabeza y me dio una idea. Ok, muy bien. Valeria, lea, por favor. Sí, profe, ya. Y el pibre cayó en la cabeza y se cayó. A ver, lea de nuevo. No. Y le cayó en la cabeza y se cayó. A ver, Valeria, tienes que corregir porque estamos narrando la anécdota de Isaac Newton, pero en primera persona. Sí, cuando decimos y ahí, en vez de decir y le cayó, es y me cayó. Sí, usted se va a poner en el papel de Isaac Newton y usted va a ser Isaac Newton y usted va a hablar, a escribir en primera persona. Corrija, por favor, Valeria. Sí, ahorita, profe. Corrija, por favor. Continúe, por favor, Huguito. Yo, Eitan. Estamos en orden. Estoy nombrando en orden, Eitan, en orden de lista. Lea, por favor. Lea, por favor, Huguito. El de abrigo, profe. Segundo, el segundo, el que estamos en este momento ya trabajando en primera persona. Usted va a imaginarse que usted es Isaac Newton y usted va a narrar en primera persona. Como si a usted lo hubiera sucedido. Yo estaba sentada en un árbol. Y pronto me ha caído una manzana en la cabeza. Pero ya dice sobre mi cabeza y solo tenía que completar. ¿Y qué más? Si usted fuera Isaac Newton, le cae en la cabeza la manzana. ¿Qué más? ¿Qué hiciera? Porque tienes que completar. Ya dice ahí. Cayó sobre mi cabeza y lo que tienes que hacer es completar después de esa y. Corrija, por favor, Huguito. Vamos con Doménica. 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 Oiga, el tiempo es oro. El tiempo es oro. Aprovechémoslo bien. Lea, por favor, Doménica. Me desmayé y después de una hora desperté y probé esa manzana y le gustó. Y me gustó. Muy bien, excelente. Así, en primera persona. Porque cuando aquí nos pide que narremos lo que pasó con Isaac Newton, pero en primera persona. ¿Cómo sé que está en primera persona? Porque empieza diciendo, yo soy Isaac Newton. Entonces, usted se va a poner en el papel de Isaac Newton y usted va a narrar la historia como si usted fuera Isaac Newton. Y a usted le hubiera caído la manzana en la cabeza. Listo, continuemos con Adelita. Presente, profe. Continúe, Adelita. Ya. Estaba relajándome debajo de un árbol. Y luego veo arriba y se cayó una manzana en mi cabeza. Adelita, no te escucho. Adelita, casi no te escucho. Adelita, pero ya en el libro dice que cayó la manzana en la cabeza. Yo solo necesito que me ayudes completando esta narración. Después de la I, ¿qué más sucedió? Eso es lo que quiero que hagas. Por favor, corrija, Adelita. Continúe, Adriel. Por favor, continúe. Corrige, Adelita. Corrige, Adelita. Después de la I, como lo hizo Doménica y alguno de tus compañeros. Ya dicen el libro, se cayó sobre mi cabeza. Y me desmayé, me caí, me dolió. No sé. Algo más que usted quiera escribir. A ver, lea, por favor, Adriánita. Adriana, continúe leyendo. Gracias, doctor. En el árbol de manzanas, me cayó una manzana. Me golpeé la cabeza. Cuando desperté, cogí la manzana y me la comí. Entonces, solo tenías que haber completado. Y cuando desperté, cogí la manzana y me la comí. Porque ya tiene una ahí. Lo que le está pidiendo es que complete, no que repita lo que ya dice ahí. Corrija, por favor. Mailen, lea, por favor, lo que usted escribió. Mailen. Presente, profe. Continúe leyendo, por favor, lo que usted escribió. ¿Cómo completó esta narración, esta anécdota de Isaac Newton? En unos minutos me desperté y cogí una manzana y la probé y está muy rica y se la llegué a mi familia. Ah, ok. Mi amiga escribió. Y en unos minutos me desperté. Está muy bien. A ver, vamos con, vamos con Dieguito. Diego Hidalgo. Presente. Vamos, lea, por favor, lo que usted escribió para completar la anécdota de Isaac Newton. Luego de eso tuve un amor tan fuerte por la música. No, Dieguito, Dieguito. Dieguito, de Isaac Newton, de donde está la manzana. ¿De eso me estás leyendo? Sí. Ah, ya, ya, listo. Vuelva a leer, vuelva a leer que no la escuché bien. Luego de eso tuve un amor tan fuerte por la música que compuso muchas canciones. Y compuse muchas canciones. Corrija, por favor. Porque está hablando en primera persona. Sí. Sí. Corrija donde dice, le compuso, ponga, y compuse muchas canciones. Muy bien. Bueno, vamos hasta Dieguito a leer. Este momento. Porque este momento usted va a cerrar su librito porque tiene la materia de inglés. Entonces, en la siguiente hora, mientras trabajamos escritura, los que faltan de leer, terminamos de leer. Tenemos texto, profe. Tenemos texto. Ah, ¿tiene texto? Ah, ya. Bueno, entonces, tiene. Tiene texto de inglés. Seguramente usted tiene tarea de inglés. ¿Tiene tarea de inglés? ¿Le dejó tarea el profe? Sí, sí, sí hay tarea, profe. Sí, profe, pero yo ya la hice. Escuche, por favor. A la hora de escritura, para trabajar lápiz y papel, nos tomamos unos minutitos para terminar de leer los que faltan y continuar el trabajo en el cuaderno de la mesa y papel. ¿A qué hora nos conectamos? Volvemos a conectar 12 con 10, 12 y 10, 12 y 10. Sí. 12 y 10. ¿Qué problema nos volvemos a ver a las 12 y 10? 12 y 10, sí. Chao. Chao.